No digas guerra contra jamás, di masacre. El libro de estilo del Salto para informar sobre Palestina. Políticos y medios de comunicación toman partido de Israel no solo por lo que cuentan, también por las palabras que utilizan. El Salto hace público su libro de estilo para tratar la peor masacre de civiles de las últimas décadas en todo el mundo. No pretendemos ser objetivos ni contar grandes verdades. Nos posicionamos del lado de los pueblos que sufren la ocupación y la opresión. Te necesitamos para seguir contando esta otra cara de la actualidad con las palabras que mejor definen lo que está pasando. Sostener que el objetivo de la operación militar israelí es acabar con jamás es pura propaganda y contradice las acciones y las intenciones declaradas por el propio gobierno israelí. No utilizaremos las palabras terrorista o atentado para ninguno de los dos bandos, ya que implican una toma de posición del medio sin mayor reflexión sobre el trasfondo y el contexto. Se relatarán las violaciones de los derechos humanos sin más adjetivos. Para referirnos a lo que está pasando, nunca hablaremos de guerra a secas, conflicto o catástrofe humanitaria. Creemos que los términos masacre, matanza, genocidio, limpieza étnica o campaña de exterminio son mucho más ajustados a la realidad. Lo que está ocurriendo en Gaza solo puede describirse como un éxodo, desplazamiento o expulsión, siempre indicando que se trata de una acción realizada bajo coacción, amenaza y violencia. No utilizaremos las palabras rehén para las personas capturadas por jamás ni para los palestinos detenidos por Israel. Su uso denota un posicionamiento automático y dota de legitimidad a una parte mientras se le quita a otro. No podemos hablar de tregua cuando no hay dos ejércitos bombardeando cada territorio y el uso de la fuerza entre ambas partes es totalmente desigual. Hablamos mejor de alto al fuego temporal o suspensión de los ataques. La palabra judío no es sinónimo de israelí y en el salto preferimos la redundancia antes que identificar las prácticas de un estado concreto con los millones de personas que practican el judaísmo o que se sienten enmarcados en la identidad judía en todo el mundo. Esta Navidad alimenta tu lado crítico regalándote el salto.